El pasado martes 5 de febrero falleció la señora Feliciana Eligio Suazo, oriunda de la comunidad de Duruguti, San Juan, Tela, tras ser interrogada y acusada de disrupación por el juzgado de Tela. El fallecimiento de Doña Mena, nombre con el cual se conocía la señora Eligio, impactó enormemente a Duruguti, una de las comunidades más afectadas por la desterritorialización ante la estafa jurídica que se perpetró con la entrega de un título definitivo hecho a la medida de los usurpadores. Y en el año 2000 el gobierno le entrega un título a la comunidad de San Juan con 326 hectáreas en donde se le desplosan últimamente 178 solamente a Rosenthal Oliva, 80 por ahí para Linda Lázaros en donde a la comunidad solo le han dejado 68 hectáreas y de ahí mismo le desmembran y solo le han dejado 26 hectáreas pero no sabemos de donde a donde se encuentran. Uno de los ecocidios más deplorables en Honduras es la construcción de un campo de golf que requirió la destrucción de 80 hectáreas del humedal de la Laguna de Micos. El proyecto de Laguna de Micos en Beach Resort fue inaugurado en el año 2006 por el entonces presidente Manuel Zelaya, a partir de ese año se destruyó el humedal a pesar de las observaciones presentadas al estudio de impacto ambiental del proyecto por ProLansate, entidad encargada del Parque Nacional Jeanette Caguas donde se encuentra localizada la Laguna de Micos. La muerte de Doña Mena demuestra la criminalización del pueblo garífuna a manos del Poder Judicial instigada por la élite de poder en Honduras. Gracias. 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 Gracias.